¡Suscríbete al canal! Mucha felicidad, mucho bienestar y ponernos a sus órdenes. Estamos muy agradecidos con ustedes que votaron por el cambio y tenemos entre todos que demostrar que el cambio es verdadero, que sí se puede en México tener un gobierno al servicio del pueblo. Gracias, muy bien. Pues qué bueno que estén contentos. ¡Suscríbete al canal!